Entonces, te permite crear también lo que se llama contratos inteligentes, que funciona para que las interacciones que tenga yo con otros proveedores del mismo rubro sean trustless, no sea necesario que yo te conozca a vos, Oscar, para tener confianza que si hago la transacción con vos se va a ejecutar. Entonces, ¿qué sucede con estos agrotokens? Dicen, ok, ¿cómo puedo hacer ahora trueque con este agrotoken? Porque no confío en el dólar, no confío en el peso argentino. Bueno, yo quiero comprar mi cosechadora, ¿sabes qué? Voy a agarrar unos 50 de mis agrotokens, te los cambio y ahora vos tenés propiedad exclusiva sobre esas 50 toneladas que hay en este silo. Y gracias a la tecnología misma, a los contratos inteligentes, se puede inclusive programar para que los gastos que incurra de mantenerse en el silo le vaya pagando al dueño del silo con agrotokens también. Ya para cuando vos querrás venderlo a la cantidad total del silo, el mismo contrato inteligente dice, bueno, la plata tiene que ser pagada en esta cuenta bancaria, perdón, en esta billetera digital, en USDT, en cualquier forma, y se va a ejecutar automáticamente la distribución a los que sean miembros del token. Entonces, ¿qué permitió esto? Bueno, que en casi dos años muevan más de 70 millones de dólares en valor, que sigan funcionando en una economía circular y que se protejan de estos procesos inflacionarios que a veces pueden suceder aquí en países latinoamericanos, ¿no? Entonces, es una forma de protegerse. Y si seguimos avanzando con otros ejemplos interesantes, puedes tener temas de loyalty. Entonces, hay aplicaciones interesantísimas como puedes ver.